Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Iniciamos con el municipio de Betulia que recibió la suma de 265.533.032 pesos. Girón recibió 228.731.917 pesos. Zapatoca 56.646.829 pesos. San Vicente de Chucurí 15.616.387 pesos. Los Santos recibió 14.130.408 pesos. Lebrija recibió 1.339.014 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Santander Casas 547.286.642 pesos. Corpo Boyacá 419.252.927 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 95.744.949 pesos. La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB 26.366.602 pesos. En total para el mes de enero de 2019, la central giró la suma de 2.177.296.817 pesos a los 155 municipios aportantes a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso y a las cuatro corporaciones autónomas en el área de influencia. Los dineros girados podrán ser aprovechados en proyectos relacionados con el saneamiento básico, el suministro de agua potable y el mejoramiento ambiental.